¡Suscríbete al canal! Y otras, se da a conocer los principales detalles sobre este hallazgo que vuelve a generar esperanza sobre la posible vida en Marte. Los nuevos estudios recogen los 250 primeros días de misión del rover, entre los que destacan el hallazgo de rocas y con alteraciones acuosas en la base del cráter, los cuales podrían ser claves para hallar signos de vida pasada en ese planeta.